Gracias. 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 Ah, ya, ya, yo te paso la ubicación. No hay problema. A partir de las dos y media yo ya estoy aquí. Listo, entonces está hablando de Aguilar. Presente. Pero no hay algo que me molestamos en cualquier cosa. Presente. ¿Dulucó el Andrade? Presente. Andrés Buenque, Fabricio Barrano. Presente, Inge. Andrés Buenque, ¿qué es el carrillo? Presente. Jerry Chongo. William Cifuentes. Inge dice que no puede ingresar, si le da permiso. Noto me apareció. Jerry Chongo, ¿sí estaba? Jonathan Criollo. Presente. Ariel García. Presente. José Guardillo. Presente. Carla Bualadice. Renato Bama. Presente. Renato Guijardo. María Fernanda León. Presente, Inge. Alexis López. Presente. Fausto López. Presente, Inge. Felipe Muzo. Presente. Alexis Crispi. Presente. Edmund Rodríguez. Presente. Valeria Vinesa. Presente. José Bisuete. Presente. Vido San Marano. Presente. Inge, disculpe, recién entré, quería ver si me podía poner en lista, por favor. Renato. Sí, dejáme. También Inge, por favor. Bueno, ya están ahí. Yo también, señor presidente. Entonces, sigamos rápido con lo que estábamos viendo en la anterior clase de los sistemas de bombeo. Entonces, recuerden que vimos que las líneas características para un sistema de bombeo en paralelo son algo más o menos así, ¿no es cierto? En donde tenemos la línea característica de la bomba 1, que va a ser igual a la bomba 2. Y tiene que partir del mismo punto la línea característica de las dos bombas trabajando en paralelo. ¿Por qué? Porque no se produce un incremento dentro de la bomba. Entonces, este sería el sistema con dos bombas iguales trabajando en paralelo. Ahora, un dato importante es que como tenemos dos bombas que trabajan cada una con la mitad del caudal, eso es lo que vamos a obtener en la ecuación de bombeo de esto de acá. La altura de bombeo va a ser igual a delta z, que es la diferencia entre a y b, más un coeficiente o una constante uno, ¿sí? Por el caudal sobre dos elevado al cuadrado, más un coeficiente dos por el caudal elevado al cuadrado. Este es el caudal total, ¿sí? Es el caudal total dividido para dos, por eso es 0, ¿sí? Espero que les quede eso claro porque las pierdas solo se producen en un trayecto. Sienta clara la ecuación. Un ratito para cubrir eso. Entonces, tengan en cuenta que esto de aquí son pérdidas menores. Esto de acá son... Estas son las pérdidas en el conducto que nosotros le llamamos 3. Estas son las pérdidas en el conducto... H1, 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 H1. En el conducto 1 o el conducto 2. Aquí nos ponemos en cuenta que si tenemos un reservorio y otro reservorio, nosotros le llamamos conducto 1, conducto 2 y conducto 3. aquí estaba la onda entonces este sería 1.2 y 1.2 y este 2.1 y 2.3 ¿se está claro ahí? sí vamos a ver si estuvo claro vamos a hacer las líneas características para un sistema de volver paralelo cuando tenemos dos bombas diferentes esto de aquí no es común ¿por qué creen que no es común? ¿qué me dice? ¿qué me dice? Jerry Chandler ¿dónde llega a HB1? disculpe ¿perdó? o sea HB1 ahí está puesto ¿dónde? ¿de la base del otro vertedero? ¿dónde? esto está puesto así porque la una base son diferentes las dos entonces eso va a depender hasta dónde llega la altura que genera cada bomba ¿sí? ¿por qué? porque las dos bombas son diferentes entonces me preguntaba ayer ¿en qué ocasión? dije ¿me podrá repetir por favor? a ver si no están atentos ya tres veces cada nivel está atenta o personas diferentes que no están atentas la tercera toma una prueba la pregunta es ¿por qué no es común que la altura de la bomba 1 sea mayor a la altura de la bomba 2 que es lo mismo que las potencias en el plantas ¿qué podría pasar en esas cosas? dejaría de ser paralela ¿no? ¿no se necesitaría otra bomba? ¿cómo no se necesitaría? ¿no se necesitaría otra bomba ya que la altura de la bomba 1 o sea estaría capaz de llegar al otro tanque sin necesidad de la bomba 2 eso ya dijimos que es algo básico en este sistema la bomba 1 solo la puede llevar al agua y la bomba 2 solo la puede llevar al agua ahí está clarito la línea de energía ¿qué pasó ya? espero no escuché tu respuesta o sea solo eso se como dijo mi compañero o sea sería innecesaria una bomba 2 porque solo se o sea podría trabajar solo un sistema no más si nosotros queremos más caudal dijimos que usamos un sistema de bombas de paralelo entonces necesito una bomba 2 porque no sería como utilizar una bomba 2 no me llora la bomba 2 ¿cambiaría su línea de energía? sí cambiaría la línea de energía pero eso ¿qué efecto podría generar? no generaría menos caudal la una va a generar menos caudal sí pero igual estamos sumando caudal entonces ¿qué problema podría generar? yo no sería porque las dos bombas son las mismas y como son las mismas bombas generan la misma altura pero ya dijimos que no son las mismas queremos decir a ver qué pasa qué vamos a analizar qué pasa si es que las bombas no son las mismas son diferentes en este caso la 1 es mayor a la 2 ¿no podría ser la bomba que mayor presión o sea podría abastecer mejor al todo del final pero la que tiene menor presión no lo puede abastecer de la misma forma y tendríamos que generar mayor presión en tal caso de la bomba que tiene más altura y con la otra para que la otra la abastezca ¿no sería? sí puede ser por ahí sí perfecto podría ser un ejemplo la 1 va a abastecer de mejor forma la 1 va a tener mayor altura de bombeos es muy chica que va a llegar con más presión acá entonces aquí ¿qué va a pasar en este punto de acá? las dos líneas de energía tienen que converger entonces esta bomba se esfuerza más lleva más caudal y esta bomba va a ser un poco vaga entonces esta bomba de acá abajo no va a trabajar de igual manera entonces ¿cuál sería la razón de yo tener un sistema paralelo con bombas diferentes? realmente no hay una razón que sea lógica ¿sí? podríamos decir que la bomba 1 si la bomba 1 tiene una longitud mucho más grande que la bomba 2 sí ahí sería entendible para vencer todas las pérdidas que se generen en esa longitud más grande pero realmente ¿por qué podría darse que la una longitud es mucho más grande que la otra si es el mismo reservorio que el latón? entonces no tendría mayor lógica además de que ¿qué creen que pasaría ya con al momento de la instalación? probablemente si tengo mi casa de bombeos si son separadas y si mi estación de bombeo ¿qué va a pasar? capaz que se confunden y ponen la una y la otra después nos va a tocar tener bombas de emergencia separadas entonces capaz que deciden poner las dos en una sola estación de bombeo y que vamos a tener dos bombas pero la de emergencia ¿de qué tamaño debería ser? ¿de la más grande o de la más pequeña? ¿de la más grande? preferiblemente de la más grande entonces significa que es más caro entonces tengo que tener todas esas consideraciones entonces por eso yo diría que este sistema no es común y realmente vale la pena que se lo considere como parte de un diseño a menos que haya consideraciones muy específicas por ejemplo podríamos decir que ya tengo este sistema instalado y simplemente lo que quiero es comprar la otra bomba entonces por ahorrarme algo de dinero o de esa intención pero de ahí yo no le veo un poco de razones que respalden al colocar dos bombas diferentes pero igual vale la pena hacer la más entonces nosotros ¿qué tenemos aquí? la línea de energía primero ¿no es cierto? se producen pérdidas de estos dos conductos se genera la impulsión tenemos las pérdidas del conducto de K y después las pérdidas fúmales para el otro caso vamos a tener algo similar pero la altura de la bomba va a ser menor hasta por acá hasta que llegue acá y baje un poco exagerando así está claro eso para todos ¿sí? entonces ¿cómo serían las líneas características de la vida? ¿qué hace ahí? José Gordillo ¿cómo serían las líneas características? primero vamos a partir de un dato tenemos dos bombas desiguales en un sistema paralelo ¿cuántas líneas de energía deberíamos graficar? pero la del sistema exterior no serían dos y tendrían que converger en un punto tendrían que converger puedes dibujarlo para ver tu propuesta o descuento o bonificación no aplica nada no aplica nada no aplica nada entonces simplemente con descuento sobre el interés esa sería la línea correspondiente ok lo que quiero responder es ya con las conversaciones está solo para quien correspondiente a la bomba 1 ya perfecto ¿y ahora la bomba 2 es la misma o es la misma? debería ser la misma ¿no? porque es un sistema en paralelo ¿pero qué dijimos? ¿la bomba 1 es igual o es mayor? la una tenía que abastecer a la otra no los dos abastecen al reservorio ¿eh? tienen diferentes alturas una es mayor exacto la bomba 1 es mayor entonces si esta es la de la bomba 1 ¿cómo sería la de la bomba 2? más baja más baja por ahí ¿qué me dice el resto? ¿está bien? ¿está bien? Inge no tendría que ser sobre la línea característica de la tubería porque cualquiera de las dos bombas satisfacen solas o sea lo único que haríamos es sumar el caudal de las de las bombas así ¿no es cierto? vale la pena que se saquen esas dudas tendríamos algo más o menos así las dos por sí solas pueden satisfacer el sistema obviamente si la bomba 1 es más grande puede generar mayor altura de bombeo y obviamente como vemos aquí va a llevar mayor caudal ¿está claro ahí? José sí Inge ya chévere entonces analizan esto porque a veces puede generar confusión ¿y cómo sería la línea de los dos sistemas en paralelo? sí lo confundí un poco aquí la bomba 1 sería la de la naranja porque se ocurre en la naranja sí la naranja justo ahorita estaba apoyando las nomenclaturas ahí perdón ajá y la sumatoria ¿cómo sería? sería un poco más arriba de los de los que están ahí sería más arriba por aquí ajá sí algo así que me dicen ustedes ¿les parece razonable o no? no debería estar entre las dos entre las dos dice su compañera algo así yo creo que deberían pasar las dos porque tiene más caudal o sea porque ese es el 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 fin de los sistemas en paralelo sumar el caudal sumar el caudal ¿qué debería pasar con? deberíamos o sea tener un poco más de altura de bombeo y superar el caudal o sea en las X eso más o menos así ¿qué me dicen? hemos dibujado tres opciones ¿cuál de las tres? dibujamos algo así primero la segunda y la tercera ya perfecto así en negro también todo ¿no? ¿qué les parece? o sea ¿no saldría del mismo lugar de la bomba? ok muchas gracias ¿por qué se crees que podría salir del mismo lugar de la bomba 1? no sé cómo explicar pero pienso que porque la bomba 1 como que tiene mayor potencia y puede abastecer sola tal vez es la que predomina ¿alguien más que tenga algún comentario? entonces sigue ¿nadie? ¿sale de la bomba 1? porque se ve tanto a ver algo así me dice ¿eso es el comentario que me decía? a ver vamos a poner la 1 la 2 la 3 o la 4 ¿qué me dice? ¿me comparto todo bien eso qué idea tiene? mi idea era que la 4 por lo que están o sea sería la suma de las dos líneas curvas entonces ¿de cuál? no te entendí bien la 4 ya había dicho que era la que pasa como por el centro de las dos porque era la suma de las dos líneas de la bomba les puse una que quiero ver cómo funciona esto de los polls que se hace aquí pueden responderlo ahí solo con una prueba eso aparece ahí la encuesta no ¿dónde dije? eso estaba haciendo la prueba porque nos da chance porque nos da chance el celular por no entonces no sé cómo ahí donde dice encuesta me parece yo quería ver cómo podría funcionar eso para hacer las preguntas esa sería la 3 ya voy a volver no estamos aquí dije yo creo que yo creo que saldría desde la bomba 2 porque si es que saldría desde la bomba 1 o sea abastece abastece también la bomba 2 ¿sí? entonces yo creo que debería ser desde ahí listo entonces sería la opción 5 entonces de estas opciones lo que estaría correcta es la opción número 3 ¿sí? ¿por qué la número 3? si un número 3 parte de la línea característica de la bomba 1 entonces ¿por qué tiene que partir de aquí? porque el sistema entrega lo que entrega la bomba 1 ¿no es cierto? ¿se acuerdan la línea de energía que les dije que converge en un solo punto? entonces la línea característica tiene que empezar desde la bomba 1 porque el sistema está entregando toda esa altura esa podríamos decir esa carga esa altura del bombeo ¿sí? al momento en que se produce la convergencia entre los dos puntos aquí en este caso de acá en este punto ¿qué debe suceder con la línea de energía? ¿qué dijimos? se vuelve una sola ¿sí? tal cual como ustedes lo tienen en los sistemas de redes no sé si se acuerdan en redes cuando dos tuberías convergen tienen que tener la misma línea de energía entonces por eso nosotros tenemos que la línea característica tiene que nacer desde la bomba 1 porque ya como convergen los dos en el punto ese se genera ese punto de 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 las líneas características de las bombas ¿sí? entonces el sistema ya nos entrega esa altura de bombeo aunque sabemos que eso va a disminuir el caudal de la bomba 2 porque obviamente si la bomba 1 genera más presión va a llevar más flujo como vemos aquí en el gráfico así es que lleva más caudal significa que que se va va a ser la bomba que rija cuando se llega al punto de convergencia entonces la línea característica de la bomba 2 va a tener un caudal considerable en el T menor debido a esa situación ¿ya está claro ahí? entonces ese es el punto un poquito complejo de definir tendríamos estas tres líneas características y aquí lo que les decía nuevamente miren este sería el punto de operación de la bomba 1 sería punto de operación caudal óptimo de operación de 1 más 2 en paralelo este de acá sería el caudal óptimo de operación de la bomba 1 sola este sería el caudal óptimo de operación de la bomba 2 0 ¿sí está claro ahí sí? no se le escuchó la última parte y digo que estos serían los caudales de operación de la bomba 1 sola y de la bomba 2 sola ¿sí está ahí claro eso? ahí sí ya entonces ¿qué diríamos nosotros? está exagerado esto ¿no es cierto? esta línea probablemente debería ser un poquito más acá ya por el gráfico que hemos hecho para que se nos fácil de entender pero si nosotros generamos un gráfico en donde dividimos el caudal para 2 o sea este caudal total de aquí sobre 2 este es el caudal óptimo de operación de 1 más 2 en paralelo y este lo dividimos para 2 vamos a suponer eso que parece que no pero vamos a poner que es acá ¿sí? entonces este sería el caudal último sobre 2 ¿sí? entonces este sería el caudal de la bomba 1 trabajando en paralelo que sería igual no, perdón este de aquí vamos a asumir ¿ya? este va a ser el caudal de la bomba 2 trabajando en paralelo sí, sí, sí tranquilo esa función de viendo y estar planificando ¿correcto? este restante que va a ser más grande va a ser el caudal de la bomba 1 trabajando en paralelo ya, ya le paso yo entonces si tenemos estas dos ya, yo les mando eso denme unos minutos y nosotros mismos este caudal desde el inicio vamos a tener algo que va a ser el caudal de la bomba 1 trabajando en paralelo así se puede caer más o menos por aquí ¿se me sigue? voy a hacer que he confundido un poco entonces en esencia este caudal 2 más este caudal 1 tienen que sumar este caudal óptimo de acá entre las dos trabajando en paralelo entonces lo que quiero que vean es que pase lo mismo que dijimos antes si la bomba 1 trabajara sola o sea apagada la bomba 2 el caudal de esa bomba va a ser mayor al caudal que aporta la bomba 1 al sistema trabajando en paralelo y lo mismo sucede en el caso 2 si está ahí un poco más fácil de entender recuerdan a qué se debe esta diferencia la unidad de presión la unidad de presión es pérdidas porque recuerden si baja el caudal o sea miren este es el caudal de los dos trabajando en paralelo es mayor al de la bomba sola 1 y al de la bomba 2 entonces si baja el caudal baja en las pérdidas y eso permite que se genere esta diferencia de aquí ¿está claro? para verlo un poquito más claro tendríamos algo más que vamos así si miren entonces la sumatoria de los dos de paralelo la bomba 1 y la bomba 2 este es el caudal de los dos de paralelo este es el caudal óptimo de la bomba 1 sola aquí está el que dijimos de la bomba 2 sola un poquito más claro este sería el caudal óptimo de la bomba 2 ¿sí? y si es que nosotros dividimos para las dos bombas este caudal más o menos van a dar por aquí y se produce lo que yo les decía si me siguen con eso simplemente es el dato que ustedes deben analizar o tener en cuenta cómo influencia que las dos bombas están trabajando en paralelo o que los dos bombas trabajen en ese sistema suerte ¿creen que bajo alguna condición va a trabajar la bomba 1 o la bomba 2 sola? ¿quién puede repetir? es que no se lo escucho por favor digo ¿creen que bajo alguna condición va a poder trabajar la bomba 1 sola o la bomba 2 sola? ¿cuándo se haga mantenimiento de una u otra bomba? puede ser cuando se haga un mantenimiento sí entonces se pueden trabajar sola normalmente cuando necesitemos un caudal que no sea el caudal máximo también puede llegarse un punto que trabaje solo una de las bombas entonces sí podría ser posible pues una de las ventajas de este sistema no es necesario dar mantenimiento y apagar al sistema por completo ¿sí está claro eso? la ventaja sería que no es necesario pagar el sistema para hacer el mantenimiento claro y que el sistema puede funcionar para caudales parciales ¿no? entonces ¿alguna duda está ahí? ¿a qué se refiere con caudales parciales? el diseño se hace para un caudal máximo entonces yo puedo trabajar por ejemplo con un caudal que sea mucho más pequeño que solo utiliza la bomba una y para eso tengo el sistema o sea la parte de la bomba la tengo pagada algo similar a lo que sucede en bombas en serie ¿no? en las bombas en serie yo puedo más bien dicho una de las cosas más típicas que se pueden generar cuando tenemos bombas en serie es que trabajemos con varias bombas ¿sí? y como les decía yo necesito tener aquí bombas en emergencia entonces cosa de que tengo una bomba en emergencia así que cada mantenimiento está de acá entonces puede utilizársela de acá seguimos con el sistema de test ¿sí? entonces yo también puedo dar mantenimiento de una forma lógica sin problema pero si qué pasa en este caso si yo quiero trabajar con caudales menores ¿qué podríamos decir? vamos a depender de la bomba como les dije la velocidad de rotación en revoluciones por minuto puede variar dependiendo del tipo de la bomba y en función de esto va a variar el caudal si recuerdan eso ¿sí? entonces aquí tenemos una limitación un poco más amplia mientras que en el sistema paralelo podemos jugar con un rango mucho más de aquí de caudales ¿sí está claro? Sí, gracias pues así como en el sistema un sistema doméstico en sus casas no se han dado cuenta si es que ustedes le empiezan a bajar el caudal o sea abren una llave y se prende la bomba funciona perfecto pero ustedes le empiezan a cerrar un poquito y se apaga la bomba deja de funcionar entonces no se vuelve tan fácil regular la cantidad de caudal que quieren utilizar ¿por qué? porque la bomba tiene un sistema que trabaja en función de la presión entonces si baja mucho la presión si ustedes están bajando la presión bajo el caudal la bomba se apaga dije una pregunta cuando digamos apagamos las llaves del agua la bomba comienza como que a sonar ahí es cuando se ingresó aire una vez que se haya apagado la la bomba bajo combustibles normales no debería sonar si es que cerramos la bomba simplemente se apaga la bomba ¿por qué? porque ya llegamos al punto de presión entonces el regulador de presión llega a un punto de límite y se apaga la bomba ¿por qué? porque está subiendo la presión ¿ya está claro eso? si es que empieza a sonar probablemente es algún problema podría ser el mecánico de la bomba y que ingresó aire tendría que ser un sistema con bastante presión como para decir que se produzca algún sonido fuerte por el cierre de una llave o obviamente lo que es el golpe de ariete pero en el golpe de ariete ya no suena la bomba si no suena la tubería es como un golpe seco metálico ¿si está claro eso? si gracias ya eso era simplemente una acotación ahora ¿creen ustedes que el sistema bombeo pueda funcionar con una mezcla entre bombas en serie y bombas en paralelo ¿se iría más paralelo? ¿por qué sí? porque la de serie aumentaría la altura de bombeo y la de paralelo no sería para incrementar el caudal entonces las dos trabajando creo que serían un buen conjunto para una bomba perfecto las dos si puede trabajar las dos en un mismo sistema y es algo bastante común cuando tenemos que lavar el agua por una altura importante ahora ¿creen que puede ser posible que si yo tengo dos reservorios igualitos trabaje con un sistema de bombeo en serie y por otro lado yo pueda generar un sistema de bombeo en paralelo que funciona igual misma diferencia de alturas misma longitud de tubería etcétera etcétera ¿cómo dije? perdón no lo entendí muy bien la pregunta ¿creen que si yo tengo dos reservorios puedo llevar el agua desde A hasta B tanto como un sistema en serie como un sistema paralelo Inge ¿y las cuatro bombas serían exactamente iguales? esa sería mi pregunta si ustedes ¿qué creen? porque o sea si las cuatro bombas serían exactamente iguales en el caso A del sistema en serie tendríamos más altura de bombeo pero en el caso B la altura de bombeo sería constante como la bomba 1 pero tendríamos más caudal ya pero los dos sistemas serían válidos si todas las bombas sean iguales sí porque igual se está manejando con las mismas presiones de las mismas alturas ya ahí está un error entonces vale la pena el comentario si es que este sistema de abajo o sea partiendo de la premisa que las cuatro bombas sean iguales este sistema puede funcionar perfecto pero si es que este funciona ¿para qué tengo dos bombas aquí? ¿no es cierto? ¿qué significa acá abajo cada una cada bomba puede trabajar por sí sola y llevar el agua hasta B entonces eso significa que esta bomba debería ser capaz de llevar el agua hasta B entonces los dos son así ese es perfecto el comentario en este caso las bombas no deberían ser iguales al de acá abajo a menos que queramos botar la plata si me entienden el por qué sí entonces obviamente se puede trabajar de las dos formas perfecto como vimos pero los los tamaños de las bombas deberían ser diferentes porque en este caso de arriba si tenemos una bomba como las de abajo no vamos a necesitar dos ¿sí? y por el otro lado si es que yo tengo una bomba aquí que por sí sola no puede llevar el agua de hasta B yo la coloco en paralelo de igual forma no va a poder llegar el agua de hasta B ¿sí está claro ese concepto? sí para todos perfecto entonces solo para completar lo que estábamos viendo para un sistema en paralelo el caudal el caudal total del sistema trabajando en paralelo va a ser igual a la suma de lo que cada bomba aporta ¿no es cierto? trabajando en paralelo lo que les decía la bomba 1 trabajando en paralelo más la bomba 2 trabajando en paralelo van a generar el caudal total pero por otro lado el caudal de cada bomba trabajando en paralelo va a ser menor al caudal de cada bomba trabajando sola ¿a qué me refiero trabajando sola? si es que la otra bomba está desconectada ¿sí está claro eso? sí ¿por qué dijimos que se produce esta diferencia? ¿por qué no vas? porque trabajando en paralelo genera más presión y hay menos caudal ¿cómo? ya les dile la respuesta a eso más que depresión se trata de pérdidas pérdidas no se olviden cuando las bombas están trabajando en paralelo tenemos dos caudales en el conducto el caudal de la bomba 1 en paralelo y el caudal de la bomba 2 en paralelo pero si las bombas están trabajando solas voy a tener el caudal de la bomba 1 sola o de la 2 sola que significa que estos caudales son menores a la suma de estos dos ojo que aquí se suma aquí solo va un caudal entonces eso genera una disminución de pérdidas y eso se ve como resultado en este caso ¿se está claro? ¿se me sigue o no me sigue? Sí, sí repita por favor cuando ustedes tienen el sistema en paralelo va a pasar agua por el tubo 1 y agua por el tubo 2 la suma de estos dos da el caudal total en paralelo ¿no es cierto? ¿sí o no? Sí ya entonces acá yo tengo el caudal 1 en paralelo y el caudal 2 en paralelo ¿sí o no? Estos son estos de aquí ¿qué pasa si en el sistema este de aquí le corto y no funciona? solo trabajo con el de acá y esto de aquí es el caudal de la bomba sola ¿sí? entonces si yo comparo este caudal de la bomba sola que es este de aquí diciendo que esta es la bomba 2 con el caudal de acá que es la bomba 2 trabajando en paralelo este caudal va a ser mayor al de acá así que aquí yo voy a tener un caudal mayor el caudal total en paralelo es mayor que el caudal de la bomba trabajando sola por razones obvias ¿no es cierto? la bomba sola no va a poder generar la misma cantidad de caudal porque ese es el objetivo de ponerla a trabajar en paralelo si me siguen ahí este caudal de aquí va a ser mayor que el que va por acá porque se producen en este caso menos pérdidas de las que producen en este sistema total ¿sí? a eso se refiere y pasa algo similar con las alturas de bombeo nos dice que la altura de bombeo del sistema trabajando en paralelo de este de acá va a ser mayor al sistema trabajando sola ¿por qué se produce esta diferencia? también por las pérdidas ¿sí? entonces ¿cómo se observa eso? en este caso es más fácil yo en el caso de acá entonces miren esta es la bomba 1 trabajando sola ¿sí? la línea característica de la bomba 1 es que se choca con la línea característica de la tubería este es el caudal óptimo de la bomba 1 que va a ser igual a la de la bomba 2 porque recuerden que en este caso la altura de la bomba 1 es igual a la altura de la bomba 2 esta es la altura de bombeo que tendrían si la bomba está trabajando sola ahora si el sistema está trabajando en paralelo esta sería la suma de la bomba 1 más la bomba 2 pero ¿qué sucede en el caso de que nosotros comparamos estas dos alturas ¿no es cierto? miren hay una diferencia tenemos de Y tenemos Y un delta H este delta H como ven significa que si la bomba está trabajando sola la bomba 1 o la bomba 2 produce menos altura de bombeo que es la que se genera cuando el sistema está trabajando sola y esto simplemente se debe a que existe una diferencia de pérdidas ¿sí? ¿me siguen ahí o no me siguen? ¿por qué se da la diferencia de pérdidas? porque en el caso de acá tenemos mayor cauda entonces el sistema está requiriendo más altura de bombeo por estas pérdidas que se generan entonces a las bombas les tocarán más pérdidas más pérdidas pero en general no es un problema ¿sí me siguieron con ese comentario? sí simplemente para que lo tenga en el caso anterior disminuían las pérdidas cuando trabajaba una sola bomba y en este caso aumentarían ahí me perdí o sea en el rato que son ya las pérdidas las pérdidas en los caudales ahí ya se abre el sistema ¿no es cierto? trabajando vamos que aquí está el reservor y dejamos de tener el sistema trabajando ya sola sería así ¿no es cierto? aquí está la bomba sola aquí está el sistema en paralelo ¿no es cierto? las dos bombas trabajando no se olviden que una de acá lo que pasa es que este le paramos o cerramos la llave de paso sí aquí tengo más caudal ¿no es cierto? caudal en paralelo es mayor el caudal de la bomba sola ¿sí o no? sí aquí tenemos dos bombas trabajando que no te van a dar más caudal si yo tengo más caudal ¿qué pasa con las pérdidas? son más grandes se incrementan las pérdidas por fricción entonces acá disminuyen las pérdidas por fricción ¿se está claro eso entonces? sí entonces cuando las dos bombas están trabajando en paralelo yo veo altura de bombeo igual a delta z más cq cuadrado suben las pérdidas entonces la altura de bombeo sube y voy al otro caso ¿no es cierto? en este caso de la bomba sola la altura de bombeo es igual a delta z más cq cuadrado entonces como disminuyen las pérdidas la altura de bombeo es menos ¿sí o no? lo que requiere el sistema sí en el otro caso lo que les decía este caudal obviamente es los uno de los dos pero trabajando aparte la bomba uno sola o la bomba dos sola ¿sí? van a generar mayor caudal que el proporcional o sea lo que le corresponde lo que va por cada uno de estos tubos como está trabajando el paralelo ¿se está mostrado ahí? sí gracias yo sé que es la parte más compleja de entender pero vale la pena que lo tengan claro entonces en este caso quiero resolver un ejercicio la función del primer ejercicio que hicimos vamos a asumir que tenemos este sistema de aquí entonces recuerdan cuál era la potencia que terminamos teniendo parece que era de 7.5 HP pero dijimos que podríamos hablar de 8 HP 8 sí entonces para este caso ¿qué bombas podríamos generar para tener un sistema en serie? la clasera de 2 horas ¿qué bombas podemos generar? para una sistemación si yo quiero colocar un sistema en serie aquí y hace que se necesitan 8 HP ¿qué tipo de sistema que podría colocar aquí? diciendo que tengo 2 bombas que son iguales ¿de cuánto? ¿de cuántos caballos? 4 4 cada uno 4 HP ¿no es cierto? ¿me da lo mismo? sí me da exactamente lo mismo que usar una de 8 entonces este sistema yo lo puedo convertir en un sistema de 2 bombas de 4 HP es que funcione exactamente igual ¿está claro eso para todos? ahora sí sí entonces dos bombas de 4 HP funcionan igual que una de 8 va a haber cambios muy muy mínimos en las que son las pérdidas que se generan en el ingreso de la bomba porque obviamente cuando entras la hubo dos bombas no es lo mismo que la una pero bajo líneas generales podemos decir que es igual te dije que por ejemplo si es que querríamos 3 bombas en serie serían que actúe de 2 o de 3 HP cada una podríamos poner 3 bombas de 3 HP y ahí sí imagínense no va a ser lo mismo colocar una bomba de 8 HP más una bomba de emergencia igualita ¿no es cierto? de 8 HP espera de emergencia perdón que poner 2 bombas de 4 HP más una bomba de emergencia de 4 HP y ya se reduce aquí el coste ¿no es cierto? vemos la diferencia y tampoco va a ser lo mismo colocar 3 bombas de 3 HP más una bomba de emergencia de 3 HP ¿sí? ahí habría que analizar qué es mejor ¿no? en cuanto a costos ¿sí o no? sí claro alguien me puede decir podemos colocar 16 bombas de medio HP tal vez ya entre una cantidad de accesorios exagerada ¿no? pero bajo ciertas condiciones podría ser una acción entonces yo quiero que ustedes hagan para la clase de mañana una propuesta puede ser en grupos no hay problema pero les voy a preguntar de cómo podríamos tener un sistema trabajando en serie y paralelo ¿sí? para cumplir este ejercicio diciendo que del caudal que obtuvimos me parece que el caudal era igual a 0.0079 si no estoy equivocado y dijimos que para el caso B el caudal era de 0.02218 algo así me parece sí entonces vamos a decir que nosotros ya diseñamos este sistema para 0.079 entonces quiero saber cómo podría ser un sistema en serie más paralelo una mezcla de los dos conceptos que cumpla para este caudal de aquí casi el triple de lo que tenemos acá ¿si está entendido? Ingeniero escuché bien ¿podría repetir por favor? Les digo que quiero que para mañana ustedes en los grupos que me mandaron hagan una propuesta de cómo podría funcionar este sistema en serie más paralelo para el caudal que determinamos en el literal D de 0.0218 metros cúbicos por segundo ojo que trabaje en serie y en paralelo ¿sí? entonces para hacer esas propuestas y mañana un poco lo revisamos ¿si está claro? Y digamos para hacer la propuesta solo sería como que en forma verbal ¿se podría decir? ¿o también hay como? No, pues tendrán que hacer un análisis ahí Ya Sí ¿o sea ese sistema está trabajando en paralelo y en serie al mismo tiempo? Para darles una previa estos son los dos reservorios yo tendría que tener algo más o menos ¿sí está claro? ¿sí está claro? ¿el caudal de 0,0218? Sí el caudal que sacamos para el literal T ¿para las pérdidas cómo le consideramos la misma? Todo eso quiero que esté en su análisis para conversar ahí un poquito de eso ¿les parece? ¿algunas dudas Tesa? Sobre usted nos había enviado una consulta para el día de ayer que era de las líneas características pero no había dónde subir Ya les generé un espacio que hice consultas yo las voy a generar en todas las unidades entonces súbanlas ahí por favor Uno por grupo Sí Por favor en el nombre de todo pongan Grupo 1 Guión o lo que sea y los apellidos por ejemplo Aldeano Coma Gordillo Coma Abinuez ¿sí? Para ellos a ver Si le ponen más bien consulta 1 Grupo 1 es mucho más fácil porque todos así para poder visualizar quién se entregan ¿alguna otra duda? Creo que no Si no hay dudas entonces nos vemos el día de mañana Buena tarde para todos Gracias Igualmente Hola Benje Hola Benje